Muy buenas, soy escocés y esto no es ningún gameplay, ya sé que no estáis acostumbrados a que empiezan así los vídeos y mucho menos a verme así en grandote y tal, por lo menos los que no soléis venir a los directos, que sé que la gran mayoría de vosotros no venís nunca a los directos que hago en Twitch y este vídeo que estoy haciendo ahora mismo lo hago para pediros un favor, básicamente, nunca hago estas cosas pero creo que hoy lo voy a hacer y creo que lo vais a entender Hoy por primera vez voy a hacer una promoción pagada para ganar dinero extra porque, por si no lo sabéis, YouTube paga muy mal cuando paga porque muchos de los vídeos los desmonetizan porque sí, yo qué sé, porque es un juego de zombies A veces ocurre, ¿vale? Es un ejemplo de entre miles, si hay seguro que estáis hartísimos de escuchar y ver a vuestros youtubers diciendo que les han demonetizado los vídeos, así que no voy a entrar en eso y el tema es que si te quieres dedicar a esto, que es mi caso, me quiero dedicar a esto, pues te tocan hacer promociones, ¿vale? Y de eso os quería hablar, que hoy voy a estar haciendo una promoción en directo en Twitch y si queréis apoyar mi canal, si queréis apoyarme, lo único que tenéis que hacer es venir al directo Descargaros el juego que vamos a estar jugando, que es completamente gratuito y hacer el tutorial, que dura 5 minutos literalmente Y ya me habrías apoyado económicamente, sé que parece una tontería pero si lo hacéis a mí me ayudaríais un mogollón y yo os estaría eternamente agradecido De todas maneras, el directo no solo va a ser de eso, eso va a ser el principio del directo, va a empezar sobre las 5 y media hora española 5 y media de la tarde hora española, avisaré por aquí cuando empiece el directo y el directo no solo va a ser de eso, estaremos jugando a eso en torno Entre 2 y 3 horas, como máximo, máximo serían 3 horas y después empezaríamos o seguiríamos jugando a Prison Architect Que le cogió el vicio pero muy fuerte, o sea, muy fuerte Era otro de los juegos que yo tenía pendientes por ahí de meterle mano en algún momento y fue pasando los años, fue pasando los años Que se acaba la canción esta, me gusta, tío, me gusta como que, a ver, esta otra Y te All right Que tenía ganas de jugar al Prison Architect Y lo había ido dejando, lo había ido dejando y ayer empecé por primera vez y Que vicio me voy a coger a eso, madre mía, me voy a hacer las cárceles más Estoy pensando Que bueno, a lo mejor ahora sigo aprendiendo un poco, ¿no? Pero enseguida un día de estos voy a empezar y voy a construir la cárcel de Carabanchel Porque todo el mundo sabe que Carabanchel es el mejor barrio que hay en el puto universo No porque yo me haya criado ahí, no No Es porque todo el mundo sabe que Carabanchel es el mejor, o sea, es maravillosísimo Y bueno, ¿por qué os estoy contando esto? Yo os estaba hablando de que quiero vuestra ayuda, por favor Apoyadme En esto que os digo Si tenéis tiempo, por supuesto, yo no obligo a nadie Pero si queréis y no Que vais a tardar nada, venid, os paséis por el directo Saludáis A mí me hacéis feliz de veros por ahí siempre Y luego os descargáis el juego con un link que va a tener ahí en el directo Es súper fácil, os lo descargáis Jugáis cinco minutos que dura el tutorial Salta una alerta en el directo de Fulanito, se ha pasado el tutorial Y me habréis apoyado Y yo sería súper, súper feliz Además Que no os lo he dicho antes Va a haber una... Hay ciertas marcas, ¿no? Cuando 25 personas se hayan pasado el tutorial Salta una alerta especial como Ya lo hemos conseguido Y sortearemos un juego Que el primero probablemente sea Satisfactory Para Steam No para la Epic Porque ya sé que muchos de vosotros Es que la Epic Store es un mejor ¿Vale? Entonces, para Steam, ¿vale? Para que no vaya a pelear Después si llegamos a 45 Descargas Sortearemos un Minecraft Dungeons Y así suma y sigue ¿Vale? Luego habrán otra a las 65 Y luego si llegamos a las 85 Que sería el máximo No el máximo Podéis seguir descargándolo Cuantos queráis Más queráis, mejor Pero Si llegamos a las 85 Ya no sorteamos uno Sino tres huevos ¿Vale? Entre todos los que estéis ahí En el directo Así es que Yo creo que podemos ganar todos Y a mí me haréis muy feliz De verdad Si ya solo con pasaros Yo siempre os lo agradezco un montón Porque me encanta Vuestra presencia en los directos Me lo paso mucho mejor Es mucho más Eh... Más personal La relación que tenemos en Twitch Que tenemos en YouTube Porque en YouTube al fin y al cabo Ya no porque no ponga la cámara Que es verdad Que tampoco la suelo poner En los vídeos de YouTube Pero Es porque en YouTube Yo estoy todo el rato hablando No hay un feedback No hay un... No interactuamos Yo os lo pongo ahí Y sí La manera de interactuar es Los comentarios Tú me lo escribes a lo mejor Una semana después De que se haya publicado el vídeo ¿Vale? A lo mejor estás comentando Algo que yo ya no me acuerdo Yo ya tengo que mirar No sé qué Luego hay muchísimos más comentarios Es mucho más difícil interactuar De verdad que hay un feedback Y un... Una conversación ¿No? Pero sin embargo en Twitch Yo creo que es mucho más personal Me gusta mucho más Y ya está Y ya creo que no os voy a dar más El coñazo Esto parece un vídeo de spam Es un vídeo de spam Pero realmente Os estoy pidiendo un favor Yo sé que esto a lo mejor queda feo Pero no os estoy pidiendo dinero Ni nada Os estoy pidiendo que Vengáis Saludéis Os descarguéis el juego Pim pan 5 o 10 minutos 5 o 10 minutos Lo tenéis hecho Y a mí me habéis apoyado Y después Jugaremos Prison Architect Fortearemos jueguecitos Y os querré Mucho Muy fuerte A todos vosotros Así que Un besito para todos Muchísimas gracias Por haber visto este vídeo Por aguantarme un día más Entiendo Si no venís también O sea No os preocupéis No os sintáis mal En ningún momento Pero si podéis Y tenéis un ratito Pues Yo os lo agradezco ¿Vale? Ahora sí que sí No me enrollo más Y nos vemos esta tarde O en el próximo vídeo Bye bye